¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso os traigo un mazo muy peculiar Porque podríamos decir que es un mazo que no es nada del otro mundo Lo podríamos clasificar, a ver, tiene buenas cartas, por lo tanto, pues eso es lo que digo Lo podríamos clasificar como un tier B, por ejemplo Pero si nos sale una carta en concreto, de repente el mazo se transforma Es como si hiciese versión Super Saiyajin de repente y se convierte en un tier S, gente Muy competitivo y capaz de reventar a otros mazos tier S Así que, de todas formas, ahora os contaré más cositas de esta baraja ¡Vamos con ella! ¡Go! Bueno, en primer lugar, aquí lo tenemos, gente Juego de evidentes Debo decir que en este caso, la idea original del mazo no sé muy bien de dónde viene, ¿vale? Me he encontrado dos veces dos barajas parecidas a esta en el ladder Y como me ha parecido un mazo muy divertido, digo ¡Buah! Esto tengo que subirlo al canal Por lo tanto, obviamente, cuando juego una partida no me puedo quedar con el 100% de las cartas Pero sí que me he quedado con la idea base Y lo que he hecho ha sido una versión propia de este mazo El mazo gira en torno al vidente iluminado, ¿vale? Si conseguimos colar esto en las primeras rondas Acompañado de un montonazo de hechizos Es algo así parecido a como si fuese nuestro pequeño Nautilus, ¿vale? Convertiría el mazo de Freljord Honia en un pequeño monstruos marinos O monstruos del Ártico, en este caso Bueno, monstruos mágicos del Ártico, ¿no? Porque también lleva Honia Bueno, en cualquier caso, me parece muy divertido, gente Si os dais cuenta, es un mazo enfocado a midrange Tenemos un coste variadito, hasta los 5 de mana 25 hechizos, 15 unidades Como ya digo, en esta ocasión la balanza se equilibra del lado de los hechizos Tienen mucho peso en este mazo, nunca mejor dicho Solamente 3 campeones, ¿vale? Hemos incluido a Zed, la verdad Porque es una buena condición de victoria Y tiene buena sinergia con el resto del mazo ¿Cómo funciona el mazo, gente? Llevamos aceros crevadizos, 3 copias Elixir de hierro, 3 copias Fantasma, solamente una copia Normalmente queremos esto como condición de victoria Pues frente a una de las unidades gordas Que puede ser el Ursine Si lo hemos conseguido buffar bastante O el propio Zed Asesina ya tiene ilusión Espadachín ya tiene ilusión Y cuernos del dragón realmente no queremos que tenga ilusión Lo podemos utilizar alguna vez Pero bueno, ya digo que sobre todo vamos a utilizar la carta de fantasma Con Zed mejorado Porque si ya sabéis, las sombras, ¿vale? Heredan también las mecánicas de la carta Por lo tanto, podemos sacar por ahí bastantes puntitos de daño Sobre todo si está inflado Solamente una copia Es muy situacional Al igual que la poción de vida Que la podemos utilizar Depende de la ocasión Para curar al vidente Para curar un poquito a Zed Para curar alguna unidad elusiva Al propio Kinku que tenga ese robo de vida, ¿vale? Para curar al nexo Si lo necesitamos En cualquier caso Si os dais cuenta, gente Hasta aquí Todo el mazo se tratan de ráfagas de coste 1 Que vamos a poder jugar en cualquier momento Por lo tanto, nuestro vidente Si está en mesa Simplemente con estos pequeños hechizos Va a ir metiendo más uno, más uno A los aliados de arriba del mazo La diversión empezaría Si conseguimos meter dos videntes en mesa Esto a lo mejor pasa una de cada cinco partidas O una de cada ocho partidas Pero madre mía, gente Como consigamos meter dos videntes en la mesa Y tiramos ráfagas Es que vamos a sacar unos auténticos bichazos Y bichazos o bichacos Que van a tener herramientas útiles Para acabar con nuestro enemigo La asesina, por ejemplo Tiene ilusión No todo el mundo lleva ilusivos Por lo tanto Si metemos una asesina, por ejemplo 8-8 Pues half fun, ¿no? Si metemos también un Zed Bastante inflado A partir de 6-5-7-6 Ya puede picar bastante Y lo mismo con el espadachín King Kong Que esto tiene robo de vida, gente Muy interesante Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas Vamos a seguir mirando el mazo Tenemos retirada Que es muy buena carta Porque es un 2x1, ¿vale? Es veloz Solamente tiene coste 2 Retiramos un aliado, ¿vale? Que se viene a la mano Y luego podemos volver a jugar Volver Nunca mejor dicho Jugaríamos esta carta Para invocar un aliado De coste 3 o menos de la mano Por lo tanto Nos podemos subir el propio vidente Si nos lo fuesen a matar Pero normalmente Lo que vamos a subir, gente Pues es La asesina de las sombras, ¿vale? Para volver a bajarla Por coste 1 Y volver a robar una carta Sería una de las cartas Que llevamos en el mazo Para acelerar ese robo Junto a Meditación Profunda Que cuesta 2 menos Si hemos lanzado 2 hechizos o más En la última ronda Como ya habéis visto Llevamos bastantes ráfagas De coste bajo Pero aparte Llevamos la retirada Que es 2 en 1 Y Onda Sónica Que también es 2 en 1 Por lo que esa meditación Casi siempre la vamos a jugar En coste reducido Onda Sónica También es ráfaga Damos contendiente A un aliado esta ronda Y luego podemos dar Más 2 más 0 A un aliado diferente O al mismo También en esta ronda ¿Vale? Por coste 1 Así que serían 2 hechizos Con vidente inmensa Nuevamente Más 2 más 2 Al próximo aliado Que se venga en el mazo Onda Sónica Funciona muy bien con Ced ¿Vale? Pero no jugándolo sobre él Sino que pues por ejemplo Cogeríamos la asesina O el propio vidente O cualquier otra unidad Para utilizar el contendiente Y así dejamos Paso o vía libre A Ced ¿Vale? Al cual Si que antes de atacar Le podemos dar Ese más 2 más 0 Para que su sombra También herede Ese más 2 más 0 Y pegar todavía más con él Llevamos dos copias de promesa Muy importante Sobre todo para proteger Nuestro vidente Llevamos un montonazo De cartas gente Para proteger nuestro vidente Así como llevamos El botín compartido ¿Vale? Con mecánica de asalto Aparte de dar Más 1 más 1 A las unidades Tiene sinergia con el vidente Ráfaga Por lo tanto también Damos más 1 más 1 Con el propio vidente Aparte del botín Pues nos sirve Para que si hemos dañado el nexo Nos robemos una unidad Que podría ser el vidente ¿Vale? Porque llevamos pocas unidades Recordemos Solamente una copia de rechazar No vamos a jugar demasiado En torno a él Pero sí que queremos tenerlo Es para Chinkinkou Como una de las condiciones De curación Ya he comentado Voluntad de Jornia Muy útil Contra la mayoría De cartas pesadas Del juego Campeones que nos toquen Mucho las narices Gente Ursin caminante Aquí comienzan Pues eh Si la parte divertida Inicial del mazo Es con el vidente La parte midblade Sería con Ursin Entre otros Gente Con asalto Se transforma en Ursin Garra Tormenta ¿Vale? Que es por 5 Un 6-6 Con Abrumar Y además El resto de aliados Con 5 o más de poder Tienen Abrumar Por lo tanto Si hemos hecho bien Los deberes Y ha funcionado Nuestro vidente O videntes en mesa Prácticamente todo lo que juguemos Va a tener 5 o más de ataque Por lo que todo va a salir Con Abrumar ¿Qué pasa si nos robamos Unos cuernos del dragón Con Abrumar? Gente Que tiene ataque doble Por lo tanto La primera vez Va a pegar A la unidad Que lo bloquee Y la segunda vez Con ese Abrumar Va a pegar Directamente al nexo Sería una de nuestras condiciones De victoria Estos cuernos del dragón Junto al ursine caminante Que dé Abrumar ¿Vale? Como son demasiadas condiciones Tenemos que tener el vidente Que haya inflado unidades Tenemos que haber robado ursine Tenemos que haberlo jugado Con asalto Solamente llevamos Una copia de cuernos del dragón ¿Vale? Como condición de victoria Si lo robamos Y se cumplen El resto de requisitos Pues aquí tenemos Una de las condiciones De victoria Y la otra gente Sería ira del dragón ¿Vale? Si el mazo Ya de por sí Es capaz de hacer Muchísimo daño Entre las unidades Con ilusión Entre los propios Zed Si por lo que sea Se nos atraganta La partida Tenemos esta carta Con la cual Vamos a poder hacer Daño directo al nexo Y no poco ¿Vale? Porque en alguna De las partidas De prueba que he jugado Lástima Que todavía no estaba grabando Porque me estaba acostumbrando Al mazo He conseguido meter Un ursine caminante Gente Que era 13-15 ¿Vale? Por lo tanto Imaginaos Que señora patada Podríamos meterle Al nexo En ese late Como ya digo Estamos ante Un mazo meme Que tiene la capacidad De convertirse En un mazo Competitivo Si las cosas Salen bien Obviamente Las partidas De prueba Para acostumbrarme Al mazo Las he hecho Con partidas normales Pero gente Estamos en un vídeo Del canal Por lo que Vamos a jugarlo En unas clasificatorias Let's go Vamos allá gente A ver si tenemos Suerte en la mano inicial Y si no Pues a ver si En las primeras rondas Podemos hacernos Con esos videntes Y empezar a convear Muy importante Porque si no El mazo Pierde muchísimo Fuelle O sea Al menos Meter uno De ellos En la mesa Cambia muchísimo El mazo De jugar con videntes A jugar con el resto De unidades Pero bueno En cualquier caso A ver que nos toca Adelante Un mazo Con anivia Soy fan De hecho Podría ser El mismo Anivac Bueno 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 Vale Tenemos que buscar Ese vidente De momento Nada Creo que voy a quitar Todo para tener El máximo De posibilidades Tenemos hechizos Esta mano Sería buenísima Con un vidente Sería aceptable Con una asesina Sería aceptable Con un Zed Pero sin ninguno De ellos Fuera El ursino Lo queremos Muy adelante En la partida Vale Nos ha tocado Prácticamente La misma mano O muy parecida A lo que había comentado Pero con asesina En lugar del vidente Ok Así que tenemos la ira Que es una de las condiciones De victoria Pero Solo llevamos una copia Y nos ha salido En ronda 1 No queremos esto Ahora mismo Para nada A ver si Venga un vidente Va Ronda 2 Es el momento This is the moment Please No Poción Ok Pues tenemos que pasar A ver si podemos robar Entre la ronda 3 Y la asesina Si no Esto va a ralentizar Bastante nuestro juego Tenemos bastante spell Pero Botín compartido Ok Zampamos Ahí 2 Metemos asesina Vamos a pegar con ella Buscando activar El asalto Wow Se vino Zef Creo que puede ser interesante Meterlo ya Podemos jugar el botín Igualmente Tiene para tumbarnos Tenemos el elixir Vale Bloquea sin más Se mete adeptos Y bueno Pues nosotros Vamos a activar esto Botín compartido A ver si sacásemos Algún vidente Tío Ya habéis visto Que es que Si no sale Ni de mano inicial Ni en los primeros turnos Tenemos un mazo Totalmente diferente Intentaré subir Varias partidas Para que lo veáis Vale Más uno Más uno Vidente Ahí se vino Ha venido como 3-4 No está mal Podemos empezar a funcionar Con él en la próxima ronda Un poco tarde Lo vamos a bajar En la ronda 5 Pero Más tarde sería nunca ¿No? Entonces Vale A ver si no nos tira Nada de daño Me gustaría Gastar nuestras fuentes De defensa O bien la poti O bien el elixir Pues sobre todo el elixir Con el vidente Ya en la mesa Vale Pegando 2 Vamos a decir que Entran Supongo que hará juego Para clonarlo O al menos eso espero Vamos a ver si nos deja Hacer juego A nosotros Con hechizos A ver si no nos tumba El vidente Una atrocidad ¡Loco! No tiene atrocidad A ver O sea Super arriesgado No sé Ok Vale Vamos a meter ahora Dar contendiente A Pues igual El propio vidente Vale Nos vamos a dar Más 2 Más 0 A C Eso sí que queremos Que copie Todo esto con ráfagas Aquí tenemos daño asegurado Aquí tenemos daño asegurado Y el único Que puede bloquear Lo ponemos aquí a la derecha Podríamos haber tirado más Pero de momento Vamos a conformarnos Con esto Vale Tenemos 3 arriba 8 de maná Cuidado Que en cualquier momento Se puede venir una ruina Vamos a jugar en la próxima En la meditación Resilentes Nice Nice 5-5 solo Un poco Pues eso Un poco Pues eso Buscando no morir Me parece bien así todo Hemos metido 2 spells Aquí nos tiene que venir Si robamos unidad inflada Podemos meter meditación Con coste reducido Porque hemos metido 2 spells Urshine 8-10 Si lo activamos Con asalto Ojito Vale Realmente Podemos zampar El viente No va a morir Vamos a bloquear El 4-4 Vamos a inflar Más a lo que esté por venir Esto Vamos a tumbarlo Con el Prefiero casi arriesgar El vidente Que ced Uff 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 No sé No sé No sé No sé No sé Creo que sí Creo que sí Vamos a meter Meditación Vale Para tener más recursos Por si tuviésemos que jugar algo Tenemos una retirada Está bien Si es que casi puedo bloquear No, no, no Tiene abrumar Vale Así Ok Tampamos 5 La poti La poti Es que elusine de jugarlo Con abrumar A jugarlo así Tío Hay una diferencia enorme Así que es cierto Que si no se nos queda El turno vacío Voy a meterlo Bueno, espérate Que podría tirar una ruina Vamos a pasar Estoy cómodo Con esta mesa Podemos meter ilusión A Nibia Podemos meter ilusión A Fez Podemos meter ilusión A Ursine Podemos colocar Como queramos Vale Una promesa Primero de todo Ilusión aquí Y ya estaría hecho Con eso Vale Y luego le metemos Contendiente Al 8-10 Mismamente Metemos El Más 2 Más 0 A Fez Fez y su copia Pegan Esto nos comemos A los residentes Y hacia adelante Tenemos para hacer Otra vez Contendiente Vamos pegando Con ilusivo Oh Para adentro GG Lo siento Nibia I love you Que buena gente Vamos con otra partida Rápidamente gente A ver si pudiésemos Meter vidente De inicio En la mesa Porque es que A ver La verdad que Sin el vidente El mazo Es un tier B Es un mazo Muy normalito Vale No es para nada Competitivo Y con el vidente Jugado Desde bastante inicio No queremos Kingkou Incluso no queremos Tez Jugado desde bastante inicio Con buenos spells Le puede plantar cara Prácticamente a cualquier cosa No tío Los cuernos No Vale Siempre lo digo Llevamos muy pocas Cartas de coste Alto Y aquí las tengo En la mano Entonces Es un mazo Meme Podríamos decirlo Como mazo Meme Que si sacamos El vidente pronto Con unos cuantos Hechizos Ráfaga Se puede llegar A transformar En un mazo Competitivo Y Hostia Que la gente Diga Pero como me está Ganando ese señor Con esta cosa Pa 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 Vale Zampamos tres Otra vez Ida del dragón No había dicho nada Buah tío Silenciosa Como la muerte Que cosas eh Vale Vale Vengamos con esto Solamente Draven Lee Sin Yo ¿Recomiendas Jugar un mazo Meme En partidas Clasificatorias? Bueno Eso ya depende De cada uno Si sois unos Traijer Y queréis subir Rango a toda costa Pues tal vez No Si preferís Disfrutar Y demás Un poquito Como vengo Haciendo yo Y le dais prioridad A disfrutar Del juego Antes que Pues jugar Los mazos Meta Pues si Por supuesto Se pueden hacer Clasificatorias Vale Vamos a tener que Gastar esto En bloquear aquí Una lástima Y esto Pues a la mano No queremos perder Ni de coña Al vidente Vale Evidente Abajo Que no pilla El más uno Más uno De ese hechizo Porque no estaba En la mesa Y ahora tenemos Un King Kou Que no está inflado Vamos a jugarlo A ver si nos puede Dar algo De sustain Hasta aquí Empecemos a funcionar Algo de combete 16-16 Cada uno Con dos unidades En la mesa Pero yo me siento Muy por detrás Ahora mismo En esta partida Vale Vamos a dejarle Que gaste spells Tenemos esto Por si le metiese Pues para darle Contendiente Y demás ¿No? Ok Directamente a por el King Kou Y... Pues espérate Porque Ahora estoy viendo Aquí puedo sacar Un trade Más o menos Interesante Con esto Aquí sobrevive Tumbamos unidad Y nos curamos Casi casi Lo que entra Por ahí Luego tenemos La poti Para subirnos Al espadachín King Kou No contaba con eso Tal vez Aurelino Vale Va a tirar otro spell Para darle barrera Está pensando Cual Se va a ir a la mano Directamente Como le meto Una barrera No me interesa Nada Wow Vamos a gastar Aquí el counter Gastamos Y el counter Metemos otro Más uno Más uno No podemos subir De momento Alisin Pero bueno Aguantamos el tipo De momento 3-4 Alisin La voluntad De joni Se la podemos Tirar Luego Curación No necesitamos Realmente Vamos a meter Esto Que una pena No lo hemos sacado Con el combo De ursine Con abrumar Pero bueno Es que es muy complicado Solo llevamos una copia Ursine También tiene que Haber salido Con asalto Tenemos que haberlo robado Tiene que llevar Esto más uno Más uno Por haberlo sacado En late Lo hemos robado Muy pronto Lo va a subir A la mano Pudiera ser ¿Qué es eso? Dios mío Ya estoy de los nervios Por mucho que tengamos La muchiquita de recreativas De fondo Aurelino Otra vez Antes ha funcionado Cuando le he llamado Por su nombre Aurelino Vale Nos va a meter Nos va a meter Una patada Con Draven Ok Ahí está Vale Sería muy bonito ¿No? Es una lástima 7 de maná Muy worth Pues ya está Uf Nos hemos quitado Esa patada Que era una condición De victoria Esto está 5 de 7 ya Ojo cuidado Al final Cuernos Es que siempre Se queda con las ganas Tío Vale Dice Mejor no pego Vamos a meter 5-5 Que nos da carta Podría haber venido Un hechizo No ha venido Supongo que esto Ya cambia la cosa Disipula carmesí También Vale Nos podemos curar El Kingkou Para que nos cure Vamos a ver Con que Pega El más molesto Sería Lee Sin Lo que pasa Que si tiene Para jugar Dos hechizos Con una retirada Mismo Y no sé Volver a jugar Una unidad De coste más bajo Ya lo tendría Mejorado No ha pegado Con nada Para El Kingkou Viene sin mejorar No tío Por qué Por qué señor Tenemos todas las unidades Pequeñas Vale Vamos a ver Podemos hacer Bastante pupa Con elusivos Si le damos Elusivo a Zed La sombra No lo va a tener Porque es que Zed 0-2 0-2 Muy mal Entonces están Sin mejorar Pero podríamos Meter tres más Sobre todo Curar Y luego Meter Una ira del dragón En el cambio de ronda O sea En el cambio de ronda Ya en la otra ronda Claro Vamos a pegar con esto Imagino que tiene Un as en la manga Muy interesante además Si nos bloqueas El 2-2 Al 2-1 Lo subimos Pero yo creo Que va a bloquear El 5-5 Draven Se estampa ahí Contra la sombra De Zed Hostia Eso sería Una muerte muy triste Para Draven Si fuese verdad No creo No creo Tiene tres cartas Todo el maná Entramos con eso Vale Son 7 Le viene bien Le viene muy bien El hacha Para jugar La mejora de Lee Sin Cuidado con lo que pueda tener Por si nos quiere hacer One shot Otra voluntad Ok Lee Sin Draven No sé si me habéis comentado Este mazo Gente o alguno Qué pena Que hemos sacado Todo Todo sin Buffar Por lo menos Tenemos la asesina No me puedo quejar En ese aspecto Pero Las unidades que nos dan Robo de vida Y el propio Zed Ahora pueden pasar dos cosas Que tenga jugada Para pues Reventarnos Y bueno Ha quedado una partida Más o menos chula Hemos jugado un poquito Con el vidente Y hemos visto Pues una partida Que estaba atragantada Hemos intentado Arrascar algo O puede que Que no tenga nada En cuyo caso Pues Puede hacer dos cosas O rendirse O esperar el cambio de ronda A ver si lo roba Pero parece ser Que va a jugar Parece ser Que tiene jugada Ojo cuidado Leasing mejorado Se viene la parada 8-5 Vale La patada Ya me la zampo Porque eso es así O sea Yo aunque meta aquí La voluntad La habilidad ya se queda En la mesa Ah no ¿Qué dices? ¿Lol? ¿En serio? Esto lo acabo de aprender Ahora gente Soy un maldito loop Madre mía Yo pensé Que era como ledros Que la habilidad ya se queda En la mesa Eso es un counter Pero por suerte Tenemos otra Y esperemos Que no tenga Otro counter ¿Os imagináis Que tiene otro counter? No podría ser No podría ser Más uno Más uno Evidente GG Tenía jugada Tenía por lo menos Para intentar Rascar jugada GG Buena tío No me he quedado con el nombre Pero ha estado guay la partida Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Que ya me apetecía Pues traer un mazo Un poco diferente ¿No? Después de tantos Mazos meta Y tier ese Que habían salido En estos últimos días Desde que ha cambiado el meta Ya tocaba un mazo Un poquito más meme Que ojito Con videntes en mesa Se convierte en un mazo Súper competitivo Y súper tocho Deciros también Que ha habido una tercera partida ¿Vale? Que no forma parte del vídeo Ha sido una derrota La verdad que si hubiese estado guapa La partida La habría dejado Pero ha sido una partida En la que no ha salido videntes Me quedaban 21 cartas Por robar gente Había jugado la mitad del mazo Y desde mi punto de vista Pues al no poder jugar el combo Creo que no aporta nada al vídeo Lo digo por si me hubiese enfrentado A alguno de vosotros A algún suscriptor ¿Vale? Y luego decir Juego que feo No has sacado la partida Que te ha tocado contra mí Soy bastante despistado En el aspecto de los nombres ¿Vale? No suelo fijarme en los nombres En el 90% de las partidas Por lo que no sé Si estoy jugando contra alguien Español o inglés Voy directamente a mirar Los campeones del mazo Pero bueno Si fuese el caso Tanto en este como en otros vídeos Gente Comentar Que siempre trato de subir victorias También subo derrotas Pero siempre y cuando Partidas en las cuales Pues veamos la mecánica del mazo ¿Vale? Y aunque no se vea la mecánica Pues por lo menos Que sean divertidas ¿No? Que de eso trata el canal Sobre todo Aparte de tratar de enseñar De entretener La verdad es que ya sé Que no tengo que dar explicaciones De nada de lo que hago a nadie Pero bueno Me apetecía añadir Este breve comentario Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo gente Que os haya sido de utilidad Que lo hayáis disfrutado Si es así no olvidéis Dejar vuestro like Que se agradece un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier otra cosa Que me queráis decir Como siempre Aquí abajo en la cajita de comentarios O a través del chat En mis directos De Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde seguro 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 Que en el próximo directo Estaré jugando alguna partida Con este mazo gente Por lo demás Os invito a que me sigáis también En mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Y dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós